Ya no te quiero decirme que me tuve que irme, tengo que perder Para encontrarme otra vez, Michael, supiste mentir, no supiste querer Ya no te quiero decirme que me tuve que irme, tengo que perder Para encontrarme otra vez, Michael, supiste mentir, no supiste querer Yo veo en sus ojos que ya me deseas, please naga te lo pido es que ya no te quiera Hubiese pateado contigo las aceras, pase a nuestros hijos, prepara la cena, pero es que de veras minera Yo ya no te quiero así, no, ya no te quiero así, no, me voy muy lejos de ti Ya no te quiero así, ya no te quiero así, ya no te quiero así Aunque me acuesto pensando en ti, en tu cara, en tus pelos, en los días que te viene el frío Que se volvió todo en torno a mi, ahora aquí en mi party, estoy en el party Looking for the shot in my waist, estar con la party, he tirado de with y formamos una family Pero a la vez yo en el trip a todo eso, así que te pido que te vayas de aquí Me gustabas más cuando te conocí a menos, ya no encuentro pétalos los que no No me llames más, luego si eso nos vemos, con una calada pinto tu cara en el cielo Otra cuñalada más, cada vez duele menos, recuerdo cuando te tenía entre mis dedos Ahora no te puedo con el corazón de hielo, hermana del diablo y nada de miedo Ya no te quiero así, me tuve que irme, tengo que perder Para encontrarme otra vez, Michael, supiste mentir, no supiste querer Ya no te quiero así, me tuve que irme, tengo que perder Para encontrarme otra vez, Michael, supiste mentir, no supiste querer Beba, normal que me vaya y beba Que a día de hoy no te quiera, contigo no existían problemas Era una pena, era una pena Beba, normal que me vaya y beba Que a día de hoy no te quiera Contigo no existían problemas Era una pena, era una pena Qué pena, loquito con tu culo, esos hojitos morenos Quería verme desnudo yo, yo estoy bien flaquito pero lo tengo muy duro Lo siento de veras, es que siempre fui un chulo Y no me llenes, cuéntame lo que temes Te monto en el BMW, te compro el Mercedes Contigo y con esto, no hay que me frene Tú mi reina mora, yo me creo el nene Prefiere que el dolor no le llegue Que todo lo que siento lo niegue Que guardes las intrigas que me tienes Que nunca dirás que me quieres Y que pruebe, y que pruebe Sabes que eres mía, hasta el fin de los días Inspiraba mi poesía, más que nada más dolía Entre tus piernas, donde yo lo movía Olvide mi guía, mi vida jodía Desde que sé que me quieres, ya no quiero más mujeres Porque ninguna lo mueve como todo por ti Desde que sé que me quieres, ya no quiero más mujeres Porque ninguna lo mueve como todo por ti Una lección pa' ti Mucha presión pa' mí Y no podía pensar que esto fuera Como tú sabes Las falditas fiestan, tanguitas que caben Estoy muy en cuenta, demasiado salvaje Quítale los cuchillos pa' que no los clave Fue una chameva, no podía detenerla Me pasaba el día, bromao entre sus piernas Me gustaba el color claro de su piel tensa That is what you wanna, por favor no te detengas Ya no te quiero así, my girl Me tuve que irme, tengo que perder Para encontrarme otra vez, my girl Supiste mentir, no supiste querer Ya no te quiero así, my girl Me tuve que irme, tengo que perder Para encontrarme otra vez, my girl Supiste mentir, no supiste querer De tener, de tener, de tener, de tener Gracias.